Vamos a hablar con el titular, el secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores Hortícolas y Agrarios, SATA, con Gustavo Arceigor. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Francisco? Muy bien, por suerte todo bien. Y acá, bueno, si bien estamos cerca de una final del mundo y con un clima mundialista, también queremos hablar de algunas cuestiones, algunas problemáticas de todos los días. Así que, bueno, hablando del tema mundial, y yo antes de empezar por ahí para empezar a hablar de algunas cuestiones vinculadas con su actividad propia en lo sindical, hace unos días el sindicalista de Huatre, Momo Venegas, anunció un paro después del mundial. Usted salió o reaccionó bastante fuerte, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros no entendemos la lógica de, como es, no se puede decir compañero, porque en realidad no tira para los intereses de los trabajadores. Yo, o sea, nosotros entendemos como lógica es que nosotros como gremialistas, como personas que tienen una responsabilidad, tenemos que tratar de tener mejores condiciones laborales para nuestros compañeros. Esto quiere decir no solo en temas laborales específicamente, sino también en temas salariales. Nosotros consideramos que un paro lo único que hace es entorpecer una dinámica económica que se genera obviamente día a día en el país, y lo único que hace es que termina perjudicando al trabajador porque no es que esto le hace bien al país. Nos va a modificar una política que para nosotros, dentro del marco general, nos consideramos que está bien. Hay que hacerle por ahí algún retoque, pero está bien la política, no está errada. Me parece que, bueno, pasa solamente por una cuestión política y de un proceso electoral que se viene, obviamente, que va a culminar el año que viene, y que esta gente quiere quedar, obviamente, posicionada. Lo que piensa es que para llegar a un buen puerto el año que viene hay que empezar a fustigar desde ahora. Y lo que es lo que hace es entorpecer, y me parece que es generar un clima de exaltación en el pueblo, que no tiene sentido, cuando tenemos que llegar al año que viene tranquilo a una elección, después de 30 años de democracia, después de que tenemos... Es otra visión la que tenemos, una visión un poquito más madura de cómo manejarnos en democracia. Que tanto nos costó, como dicen muchos, tanto nos costó. La verdad que nos costó sangre llegar a la democracia. Ahora, Arrecedor, a nuestra radio la escucha gente de la periferia, mucha gente de la periferia de La Plata que tienen relación con la actividad hortícola, ¿no? Usted está planteando algunos cambios o algunos retoques o cambios más fuertes en lo que es la ley agraria, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, nosotros estamos planteando una modificación en alguno de los artículos de la ley 26.727, que es la nueva ley agraria, en la cual se modificaría... Fundamentalmente lo que nosotros planteamos es que, en este caso, UATRE como gremio, como unión, ha fallado. En todas estas décadas se ha fallado. No ha podido resolver los problemas de todo el arco de la agricultura. Entonces, está dado que realmente se tendría que volver a las raíces a donde había, por cada actividad, había uno o dos gremios, inclusive. Porque había dos gremios, podría haber dos gremios, uno en el sur de Argentina y otro en el norte. ¿Por qué? Porque, como yo lo hice el otro día en un planteo, no es lo mismo un trabajador que arrea, vacas, ganado, con un trabajador que cultiva rosas. Son problemáticas totalmente diferentes. Uno está en el medio del campo, en el monte metido, y el otro está trabajando por ahí, acá en la periferia de La Plata. Ahora, sí, sí. Si no, 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 no. El planteo es que, como este ejemplo que te estoy mostrando, los extremos, en el medio tenés un montón también de ejemplos que son actividades totalmente opuestas, y que, más allá de que sean opuestas, el problema es que en 10 años de crecimiento no hemos mejorado. Claro. O sea, en 10 años de crecimiento, o sea, ha mejorado el trabajador, qué sé yo, camionero, ha mejorado el metalúrgico, ha mejorado una infinidad de actividades, y nosotros, los del campo, que somos los que hemos generado la riqueza para que el país empiece a generar y a terminar, en realidad no estamos mejor, estamos peor. Ahora, ustedes dicen, por ejemplo, y en eso es muy crítico, y hace, a ver, haciendo mención a lo que acaba de decir, por ejemplo, en UATRE nuclean 130 actividades, ¿es cierto que hay 130 actividades del campo en el mismo sindicato? Claro. Sí, sí. Son las que están agrupadas en lo que es la Comisión Agraria. Claro, es lógico que no se puede llegar bien a todos lados con eso, ¿no? Es una cuestión lógica. Es imposible, claro, exacto. O sea, regula la papa, la cebolla, para acá, para el centro, para Rosario, para Salta, para el ajo, Mendoza, la papa, Mendoza, la cebolla, Mendoza. O sea, vos tenés, y en cada uno se van regulando las actividades, y todas esas actividades, en realidad lo único que los regula es UATRE y el Estado. Claro, claro, exactamente, es así. Me entendés, entonces, el tema es que, ¿qué hace lo que hace UATRE? UATRE lo que hace es marcar pisos con el Estado. O sea, ¿qué es la Comisión Agraria? La Comisión Agraria no es nada menos que la, como es este, la mesa donde se discute del otro lado, del lado de la ley laboral, el mínimo vital y móvil, que incluye todo lo que es comercio, industria, etc. Bueno, de este lado, del lado del campo, vos tenés la Comisión Agraria, que lo que marca son pisos. Claro. Que no se puede ganar menos que eso. No es que ellos generan convenios colectivos que van a superar. Eso es lo que dice, el piso lo debería marcar, sí señor, el Estado, como hace el lado de otra parte, inclusive hasta con los gremios, sentándose y discutiéndolo. Pero aparte, los gremios, la obligación nuestra, es ir por mucho más que eso. Está bien. Porque eso es lo mínimo de lo mínimo que tiene que ganar un trabajador. ¿Me entendés? Claro, perfecto, perfecto. Abre, Segor, ustedes ahora están en la CTA, ¿no? En la CTA que conduce Woyaski, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Nos sumamos a la CTA de Woyaski. ¿Y qué panorama, cómo ven el panorama sindical con respecto a la CTA, el funcionamiento y la presencia de la CTA? Disculpame, porque eso justo se salió la primera parte. Claro, ¿cómo ven la situación, digamos, política gremial desde la presencia ahora en la CTA, digamos? Bueno, nosotros tenemos, la verdad, hemos tenido, como es, una gran recepción por parte de los compañeros de la CTA, y se está trabajando, bueno, seguramente la semana que viene me junto con Hugo, porque tenemos que charlar un montón de cosas, en las cuales este mismo tema, que también la CTA también lo va, lo puso como en agenda, como para discutirlo enseguida, y bueno, nos sentaremos y veremos, porque también tenemos una elección por delante, que ya dentro de abril va a dar una elección, así que bueno, hay que discutir, hay que charlar un montón de cuestiones, independientemente de lo nuestro, sino de lo general, ¿no? Perfecto. Bueno, Recedor, mire, como nosotros, como le decía al principio, esta radio la escuchan algunos trabajadores vinculados con el sector artícola o alguna de las ramas de su sindicato, digamos, lo vamos a llamar periódicamente para empezar a intercambiar algunos puntos de vista y conocer algunas cuestiones y algún pensamiento suyo y del sindicato al que representa, ¿puede ser? ¿Cómo no, Fabricio? Te agradezco mucho que me hayas llamado, y bueno, cualquier duda, cualquier duda, nosotros, bueno, el gremio está en la calle 13, casi 56, y bueno, es un gremio de puertas abiertas a todos los compañeros, así que los compañeros que vayan allá que van a estar como en su casa. Muy bien, lo vamos a llamar seguido entonces, Recedor, que tenga buen día. Te agradezco mucho, igualmente para hoy y buen domingo. Muy bien, igualmente. Bueno, fue el secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores Hortícolas y Agrarios, Gustavo Arreceigor,